¿Dónde estás, maldita ausencia que nublo mi ser? En las tinieblas de mi soledad, tu imagen miro aparecer ¿Dónde estás, hay en mi vida tanta decepción? Que tengo miedo que tu corazón pueda anidar otra ilusión ¿Dónde estás, si tú volvieras otra vez a mí? Un mundo pleno de felicidad, tan solo fuera para mí Y los dos, juntos por siempre hasta la eternidad En nuestro sueño, que será el final De mi pregunta, ¿dónde estás? Y los dos, juntos por siempre hasta la eternidad En nuestro sueño, que será el final De mi pregunta, ¿dónde estás? De mi pregunta, ¿dónde estás? Probablemente ya, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, pidiendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvida otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy Estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, probablemente estoy Probablemente estoy, pidiendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Amor ingrato, yo vengo a decirte Que ya me retiro Que ya me retiro, muy lejos de aquí Con la esperanza, de ya no quererte Porque tú quisiste Porque tú quisiste, burlarte de mí Por otros amores, tú te andas cayendo Me da sentimiento Me da sentimiento Y me pongo a llorar Me pongo a llorar Que qué me pasaba Que qué me pasaba Al verme llorar Y del sentimiento Que me acompañaba En aquel momento No pude ni hablar La siguiente tarde Que paso volando Me dejo estos versos Me puse a cantar El primero dice Me voy y te dejo Muy libre en el mundo Que puedas gozar El segundo dice Tú no fuiste firme Tus dulces palabras Pudieron mentir Lo que tú pensabas No era verdadero Y lo platicabas Pa' hacerme sufrir Pasó luego el tiempo Y un ave me dijo Que qué me pasaba Que qué me pasaba Al verme llorar Y del sentimiento Que me acompañaba En aquel momento No pude ni hablar No pude ni hablar Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi afán ¿Cómo la ve compadre? ¿Cómo la ve? Mol, mol Y yo no soy altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin cuerda y sin azote vengará su cruel traición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve No la vuelvo yo a querer Espero en Dios que el otro la entretenga Y así me quito yo de tanto padecer Y así me quito yo de tanto padecer Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes y de enamorado Cariñoso a verla Cuando más pienso en ella Mucho más la quiero Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor muy grande que existe Entre los dos Ilusiones blancas y rosas Como una flor Un cariño y un corazón Que siente que ama Si no me olvidas Siempre te dices Seremos los dos Yo le dije Que de ella tan solo Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían fascinado Cuanto más Pienso en ellos Mi pasión crecía Ay, morena Hay un amor muy grande que existe Entre los dos Entre los dos Conos los dos Conos los dos Conos los dos Pero no me olvidas Que sus ojos Ney, más passion Hay un amor muy grande que existe Y tú Que sus ojos Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda En mérito vista hermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada Con un cabel en la mano Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía Antes de que estés casada Allá te espero mañana, allá te espero mañana A la puerta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero estaba oyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los dos se enfrentaron Cuando los dos se enfrentaron Las pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Quedó pendiente Una boda Guarecita de mi tierra en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está olvidarás mis quereres que al cabo pa' que los quieres si no has de volverme a amar en una ciudad divina me encontré yo a una cadrina muy coqueta y principal porque mi amor es un brete pero donde hay colorete no ha de haber formalidad usa rojas las mejillas las faldas a la rodilla tal vez sea por la calor usa las trenzas cortadas y las ojeras moradas y las uñas de color me da besos de amontones ardorosos mordelones que a veces me hacen llorar y ella también me hacen llorar y al llorar se decolora pero se vuelve a pintar ahora ahora si mi cuare quiero que escuches a este ranchero que viene de la ciudad porque en amores hay muchos a ella si la quise un poco y ella no me quiso mal si la quise si la quise y ella 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 Supe que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte, porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperar, el otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miradas con intenciones Ya veo que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Pues yo ya te tengo el regalo de bodas Pues ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de mi carro Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miraditas con intenciones Ya veo que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Hoy yo ya te tengo el regalo de bodas Pues ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de mi carro Donde ayer fuimos amantes Parece que sí Ay, 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 ja, 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 ay Te traigo estas flores, que corté por la mañana En pruebas de amor, de este corazón que te ama Con ellas te mando, amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Que eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son paz de adorno en tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me despido A seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son paz de adorno en tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me despido A seguir soñando Que es mío tu corazón ¡Ja, ja, 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 Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más agredes no he de hacer, te he de querer Te he de adorar, que me pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo, él no va a abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo, él no amará otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que me pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo, él no va a abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo, él no va a abandonarte nunca Te he de querer Te he de adorar, que me pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Que admiración les cause pitcher Y te the shadow Es que favor y saqué Te he de adorar, que me сложно Que admiración les isla De a la palabra nunca Todo el mundo Todo el mundo También cuando suburbs Te he de adorar De a la otra mujer Y es que no lo que sea Sé que estás pedida y dada, y que te vas a casar Con uno que fue mi amigo, y ahora es mi rival El día de tu casamiento, no me dejes de invitar Para servirte los platos, y así poderte olvidar Los besos y las caricias, que me diste y que te di Te los dejo, chaparrita, pa' que te acuerdes de mí Sé que estás pedida y dada, y que te vas a casar Con uno que fue mi amigo, y ahora es mi rival Los besos y las caricias, que me diste y que te di Te los dejo, chaparrita, pa' que te acuerdes de mí Desengañado estoy Que no me quieres Y olvidarte, vida mía, ya no puedo A nadie, ven con mi amor, jamás le ruego Y es un capricho, que llevo en el amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Tú te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogo Y desde entonces, a capricho, lo he llevado De no rogarle, de no rogarle Sabes que te adoro, sabes que te adoro Sabes que te quiero, y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogo Y desde entonces, a capricho, lo he llevado De no rogarle, de no rogarle Ya se va la embarcación Ya se va por vía ligera Se lleva a mi compañera Ay, la dueña de mi amor Cuando salí de mi tierra Yo me quería devolver Ay, qué largas son las horas Porque tiene que volver Al otro lado del río Tengo una tienda en unión Con un letrero que dice Ya se va la embarcación Al otro lado del río Tengo una tienda en unión Con un letrero que dice Ya se va la embarcación Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se las deje a mis amigos Pa' que se acuerden de mí Con un letrero que dice Yo te vengo Yo te vengo a pedir Virgencita de tal pan Que me vuelva a querer Que no sea ingrata He venido a tu altar He venido a tu altar A pedirte un milagro De que no me traición De que no me traicione Su corazón Con santa devoción Con santa devoción Con santa devoción Que no me traigo Haz que regrese Cada año Cada año Te vengo a ver Y si tú me ladras Es que me has perdonado Es que me has perdonado Y por eso cada año Te vengo a ver Que has dejado de amar Y no sientes besarme Y no sientes besarme Yo no comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste Yo no comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza termina Y no tengo Y no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre Mi herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo no comprendo Sé feliz Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo no comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo no comprendo ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste ¿Por qué razón Pero como le explico A mi corazón Mi vergüenza Mi vergüenza De verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que falle como amante Que falle como amante Mi vergüenza Mi vergüenza De verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que falle como amante